Hola amigos de Club Gamerson, aquí están Juan y Juan, y hoy vamos a hablar acerca del trailer de Death Stranding que se estrenó el día de ayer en los Video Games Awards. Un trailer que vino después de que Kojima recibiera un premio a toda una vida de trabajo de parte de Jeff Knightley, después de un discurso bastante del corazón, bastante emotivo que tanto Kojima y el mismo Jeff Knightley que lo estaba entregando, pues ambos se les veía esa emoción que tenían, pues todos sabemos el infierno que pasó Kojima en los últimos años en Konami, y pues fue bueno que se lo dieran, lo divertido fue que justo después de que recibieron el premio, Kojima se regresa y dice, esperen, esperen, aquí va otra pequeña cosita, y empezó el trailer, cuéntanos Juan. Ok, trailer, como lo que siempre coloca Kojima en la pantalla es bastante impresionante, deja muchas preguntas, nos deja muy buen sabor de boca, ¿cómo inicia? Empecemos a revisar y al final damos nuestras impresiones acerca de qué nos pareció y qué nos transmitió. Claro, claro, bueno, es cierto, el trailer tiene ese aire a Kojima, ese aire de que uno ve la pantalla y dice, ¿qué estoy viendo? ¿qué es esto? y termina como siempre uno con muchas más preguntas que respuestas. Así es. Bueno, el trailer empieza, algo parecido a lo del trailer del E3, hay una cámara que va rodando en el piso, se encuentra como una muñeca bebé bastante ajetreada, bastante maltratada, sin una pierna, y va subiendo la cámara y enfoca una persona que está de espaldas. Esa persona, una persona bastante abultada, bastante abultada, de talla XL, bastante rellena. Y esta persona se voltea y no es nada más y nada menos que Guillermo del Toro. Sí, ahí empieza, y empezamos a ver primero la misma escena. No es la misma escena, pero sí, el mismo escena. Parecido, parecido. La playa va caminando, se va moviendo la arena, animales muertos, y ¡pum! Alguien caminando, y se ve alguien de espaldas. De espaldas, correcto. Se voltea, vemos que Guillermo del Toro se le ve como huyendo, asustado. Algo que me di cuenta, no sé si tú lo pudiste ver, Juan, que es que tienen la frente como una marca, que le recorre toda la frente de lado a lado. Ahí no la noté. Lo primero que noto es, cuando empiezo a caminar, es que se nota que un personaje que está, que es torpe, que está asustado. Que está huyendo. Que está huyendo, sí. Está nervioso acerca de lo que tiene, y que tenía las mismas esposas de Norman Reedus en la primera. Pero lo de las marcas, no lo vi. ¿Qué piensas tú de esas marcas? No las he visto, ahorita chequeo. La verdad es que las marcas como tal no me dieron a pensar nada, sino lo que pensé es, ¿de qué se tratarán estas marcas? ¿Qué puede ser? Pero bueno, independientemente de lo que esas marcas dejaron hacer un detalle mínimo, pues supongo que no, más adelante lo responderán. Puede ser incluso que sean de aquí. Experimentos. Sí, puede ser que ellos, ellos, o torturas también, experimentos o torturas, y vienen huyendo de algún lado, porque sea lo que sea, ellos están amarrados de cosas, vienen huyendo de algún lado. Es correcto, es correcto. Vienen como huyendo. Bueno, esta persona, que es este Guillermo del Toro, que está escapando, que está huyendo, pues tiene en sus manos una cápsula. Una cápsula que quiere como... y entonces llega como a una parte de un túnel en el cual está encima del túnel como un puente. Por ese puente va pasando un tanque de guerra y aparece, digamos, los primeros personajes interesantes. Alguien que no conocemos, son unos soldados, pero... Son caravelas, son esqueletos, son esqueletos, no tienen, no tienen, pero lo importante es que desde el principio es que el tanque no es un tanque de guerra normal. Está lleno como de tentáculos, de las cuerdas, de las vísceras, inclusive, inclusive antes del tanque se mira el cielo. Se mira el cielo. Y en el cielo hay aviones, pero los aviones no son aviones nuevos, son aviones biplaza, como los de la Segunda Guerra Mundial. Y los aviones, una que yo no te enseguida fue que los aviones tienen cuerdas. Correcto. Tienen como las cuerdas de Death Stranding, que son muy características. Quiere decir que de alguna forma los aviones también están como infectados o son parte de... Lo que sea que sean esas cuerdas. Sí. Lo curioso es que también, o sea, y son pequeños detalles que uno nota, puede ser que en la parte del cielo hay unos arcoiris. El arcoiris. A mí se me hicieron súper raro esos arcoiris que traen esos. El arcoiris creo que lo que hace es que es la esperanza dentro del todo el desastre que hay. Fue lo que... Es la interpretación. La interpretación barata que le doy a primera vista y que le di, y que luego le di a otra situación que pasa más adelante. Pero sigamos. Bueno, después de esto... El tanque... El tanque pasa... Los tanques están llenos de vísceras. Vísceras raras de esto. Y es más, se cae una. Se cae una. Se cae una, correcto. En realidad no se ve nada agradable. Y apenas que cae esa víscera empieza a derramar ese líquido negro. Negro, correcto. Que ha estado en toda la... Presente en toda la... En todos los trailers. En todos los trailers, sí. En los dos trailers y en todos. Pero... Y después de esto, Guillermo del Toro, el personaje, pues, el que esté interpretado por Guillermo del Toro, mira como al techo y mira hacia el suelo y viene como un líquido que empieza a embarrotarle los zapatos y conecta, saca como una cuerda de su cuerpo con un conector y lo conecta a la cápsula. Que se enciende. Ahí... Sí, se enciende y deja ver cuál es el contenido de la cápsula. El contenido de la cápsula que es un bebé. Un bebé. Antes de eso, el simbolismo de eso y lo que yo vi fue arcoiris, vuelve, o sea, la situación caótica y la sensación de ahogo, de asfixia, de que la situación te está subsumiendo, te está consumiendo y te está llevando a la desesperación. Y justo antes de eso, te conectas a lo que tienes, como la esperanza o algo así, y se enciende la luz dentro de... dentro del pequeño... la pequeña cápsula que tiene el feto adentro que pica el ojo por alguna forma, te hace un guiño. Sí, sí. Bueno, algo interesante que vi en eso, pues antes de entrar a, digamos, a nuestro análisis del trailer como tal, es que justo después de que pase esa parte, de que él conecta, él se queda mirando la pantalla y parece como si se comunicara con el bebé. Y justo en ese momento, el bebé abre los ojos. Parece como si al conectarse, se diera como un link entre ellos dos. Bueno, después de eso, en las piernas, hacia las piernas de Guillermo del Toro, va corriendo como la muñeca, la muñeca. Y debajo del agua, el líquido que le estaban mojando los zapatos, vienen como unos tentáculos. Y se arrastra en esa muñeca. Sí. Guillermo del Toro, asustado, voltea hacia el túnel y mira, y ve como la muñeca se va arrastrando. Sí. Él da como un paso hacia atrás y mira arriba, y sigue pasando gente, pasan aviones e información militar, y pasa otra cosa. No recuerdo quién más pasa. No recuerdo ahora exactamente. Sí, pero es como que están organizados y nos están invadiendo, o están... Los enemigos tienen cierta inteligencia militar y los están acabando porque todo está en ruina. Sí, todo está en ruina, correcto. Bastante en ruina, de hecho. Y entonces, después de que esto pasa, después de que Guillermo del Toro mira hacia el túnel y el bebé está siendo arrastrado, se ve una luz roja debajo del bebé, y la cámara sigue avanzando hacia el fondo, y en el fondo, en la parte de atrás, aparecen los soldados. Estos soldados de carabela que habían caminado en la parte de arriba del túnel, ahora vienen hacia ti, hacia Guillermo del Toro, o hacia el personaje que le interpreta. Y vienen tres, pero lo curioso de esto, y es que obviamente eso se nota, van atados todos de cordones. Hacia con el comandante, digamos, el principal que tiene un visor, un casco y un visor nocturno. Correcto, un casco y un visor nocturno, y cuando ya se acercan un poco a la pantalla, el comandante de ese pequeño escuadrón se quita el casco de una forma bastante... Se deshace. Sí, es algo súper tecnológico, pero también como, algo como presente en los juegos de Kojima, si tú juegas Final Fantasy, Middle Gear, siempre se ve esa tecnología muy avanzada, y se deshace y muestran que es Matt Mickelson, el... ¡Hannibal! Hannibal Lecter, nada más y nada menos, y muestra su sonrisa de villano. Es uno de los mejores villanos que pueda haber de los últimos tiempos. Entonces es como el villano favorito de todos. De todos, correcto. Entonces muestra esta sonrisa villanesca, y lleva su dedo como al centro de la cara, luego mira hacia arriba, y suelta los... O sea, manda como a que los soldados de esqueletos vayan al ataque. Se desplieguen. Se desplieguen, correcto. Justo en ese momento, él sonría aún más, y tiene como unas manchas negras en los ojos que se le desaparecen. Entonces, se acerca a la cámara de él, sonríe, y ahí acaba el trailer. Mira la muñeca. Mira la muñeca. Mira que la muñeca se arrastró desde unos 20 o 30 metros hasta sus pies, y cuando empiezo a verla, la muñeca abre uno e intenta abrir uno hasta que al fin lo abre, y suenan como unos gritos. Es una cosa, suenan como unos gritos, y él se cae. Me impresionó el fotorrealismo que tiene la cara de Matt Michaels. Ayer, y ahí acaba el trailer. Ahí acaba el trailer. Ahí acaba el trailer. Entonces, eso es como para darle cierre a lo que es el trailer. Sí, para luego nosotros entrar... Los detalles que pudimos ver. Para nosotros entrar como a analizar el trailer, correcto, los detalles. Entonces, algo interesante, cuando acabó el trailer, Geoff Knight inmediatamente dijo, Este trailer está hecho en real time. Está siendo corrido sobre una PS Pro, todo a 4K. Motivo para comprar una PS Pro. Otra cosa interesante que vi es que este juego al principio ya habían dicho que iba a salir para PC también, pero primero, cuando empieza el trailer, dice Sony Interactive Entertainment presenta, y PlayStation por todos lados no vi. PC, yo creo que este juego ya cambió la plataforma. Yo creo que Sony puso algo más de dinero y le dijo, Ay, no, este juego nada más lo queremos para esta plataforma. De hecho, el logo de PlayStation, a pesar de que es el único que sale, sale como 20 milisegundos, así como que sale y vuelve y entra. El resto es el nombre de Kojima por todos lados. Por todos lados, correcto, sí. Pero es interesante que, por lo menos... Sí, es probable que, es probable. Kojima siempre ha estado ligado a PlayStation. Sí, siempre. De Metal Gear Solid 1, correcto. De Metal Gear Solid 1. Yo creo que él es muy agradecido con esa compañía, sobre todo, por todo lo que Sony lo ha ayudado. Sí, todo lo que se apoyan. Todo lo que se apoyan. Digamos que no son... De lado y lado. Exacto. Ellos no son instituciones de caridad, pero tienen excelentes relaciones. Correcto, correcto. Tienen excelentes relaciones. Creo que podría darse de aquí a que termine siendo una exclusiva, perfectamente. O podría ser que no y salga para PC tiempo después. Sí, sí. Pero hasta ahora, lo veo, está dentro de las posibilidades que solo sea para PlayStation, sí. Sí, sí, fue ahí. Sobre todo por John Stanley cuando hizo el remark, que dijo, por lo generalmente dicen, no, este juego está corriendo sobre... Está en tiempo real corriendo en el motor, tal. Y él dijo, no, el juego está 4K exclusivo, PlayStation Pro, tal, tal, como diciendo, hey, esto es Sony. Esto es Sony, sí, haciendo la propaganda que no puede faltar a Sony. Recuerdenla, no me puedo recordar, no me puedo olvidar nunca de lo que pasó en el E3 de Microsoft. Y aquí está Ido Kojima, y Ido Kojima como qué, yo venía por unas papas, algo así como, hey, qué pasó acá. Bueno, hola, 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 sí. Apoyo completamente el producto y o servicio que están anunciando. Y me fui. Acá, cosa que no pasa con Sony. Acá veo que sí, por eso es que sí me creo que podría ser, o con alguna gran exclusiva para lo que es PlayStation. Correcto, correcto. Yo también pienso que si bien, de pronto el juego no sea exclusivo, van a tener como un DLC que va a ser como una historia exclusiva del DT. Pero esto es solamente especulación, no sabemos nada, no dijeron nada. Apuestamente dentro de tres años. Sí, sí, sí. Eso dicen, hay que verlo. Aunque ahora con libertad de pronto Kojima sí, porque sé que él hace rato quería dejar de trabajar en Metal Gear. Simplemente Konami no lo dejaba. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a analizar el trailer, vamos a dar nuestros, qué piensas, pues, yo te estoy sincero, lo que yo vi, voy a darte primero por lo menos mi punto de vista. Estamos, no parece futurista, parece más bien como esta etapa contemporánea, digamos, a unos cinco años de aquí. El juego no parece sigilo, es decir, parece que está lleno de acción. El hecho de que esté todo el mundo destruido, como esas ruinas, quiere decir que hay guerra. Me di cuenta también, estos soldados esqueletos son como objetos sin vida, pero que de alguna forma tienen, se pueden mover debido a la conexión que tienen a través del cable. Las esposas que tienen, siento que es importante para que ellos desarrollen algún tipo de habilidad, ya sea o transportarse o viajar entre dimensiones, porque esto, incluso yo puedo pensar de que el juego está en otra dimensión, por todas las cosas que se ven. Como no parece este mismo universo que es en el que estamos nosotros, porque hay juegos que, si bien tienen su parte de fantasía, te dejan ver que están en un mundo como el de nosotros. Este, no, este parece como estar en otro lado. Este líquido negro que está tan presente en estos trailers que han mostrado. Y las vísceras alrededor del tanque, que no solo eran vísceras, sino parecían también como, como patas de pulpo, también. Tentáculos es la palabra que buscan. Tentáculos, correcto. Lo curioso es que tenía la palabra en inglés en la cabeza, pero no en español. Patas de pulpo. Patas de pulpo. La frase de la semana. Pero bueno, entonces eso fue como que lo que, lo que, lo que me quedó así full, full grabado del trailer, ya que, que, no revela nada de historia, no revela nombre de ningún personaje, sabemos que, pero es algo que a mí me emocionó. Como es ver a Guillermo del Toro, Norman Reedus, Max Mikkelsen y Hideo Kojima en un juego, los cuatro. Es como, es como una nómina de lujo. Y los que faltan. Y los que faltan, y quién sabe quién más, porque lo bueno de cuenta es que Kojima, les habla a ellos y, y bueno, todos cobran porque son, es trabajo, pero al ser Kojima les bajan el, 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 todo bien, yo te lo hago por el menos, yo voy pa' esa, yo quiero tu proyecto, yo. Estoy seguro que ese juego fácilmente podría tener una adaptación cinematográfica y Guillermo del Toro y Hideo Kojima. Sí, yo, yo, Kevin, cuando yo no pensé en guerra, la primera, la primera, lo primero que pensé realmente fue en la palabra holocausto. Eso, eso no es una, no siento que sea una guerra, siento que es una masacre, como una, una cacería, como algo que, hey, estamos extinguiendo a los humanos o a la especie humana la que hay. Eh, la estamos acabando, la están acabando y de hecho están perdiendo. Siento que lo que están haciendo es, los últimos reductos de, o los últimos granos de arena de la humanidad son los que se están viendo. Es el fin de los tiempos y que están intentando luchar no por ganar, sino por sobrevivir algún tiempo más. Lo que pude ver también es las ruinas. Las ruinas se asemejan muchísimo a lo que uno podía ver después de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Me recuerda a esa Francia de, de principio, de mitad del siglo XX, eh, destruida, eh, las tropas siempre yendo hacia, hacia ese lugar. Me sorprendió la parte, no me sorprendió la parte de los soldados, pero sí que estuvieran de cierta forma como conectados. Porque ya se había dicho de, hasta cierta forma, de que si intentabas encasillar este juego, lo ibas a encasillar como un juego de acción, aunque iba a tener otro tipo de elementos que no ibas a poder encasillar fácilmente. Y puso el ejemplo de Metal Gear Kojima, que dijo, Metal Gear, digamos que tiene partes de acción, pero su principal parte es el sigilo. Entonces era acción sigilosa. Entonces va a ser acción, pero con otro elemento que no hemos visto hasta ahora. Así que, estamos hasta ahora muy a la expectativa con eso. Que Matt Mikkelsen haya aparecido, eh, aquí me sorprendió bastante, no me lo esperaba. Me gustó mucho cómo tratan la cara, se ven hasta los vellitos que apenas le están saliendo del, del bigote, de los poros. Es, me pareció excelente la sonrisa diabólica que tiene, eh, sale, es como el villano favorito. Lo de todos, todo, todo, todo apunta que va a ser un excelente juego. Se ve una historia que siempre que te están dejando o hablan algo de ello, te van a terminar, eh, te van a terminar dejando más preguntas que respuestas. Así que, hasta ahora, eh, ha cautivado por completo mi atención. Estamos esperando qué más aparece, qué otras situaciones hay, qué otras situaciones se van a ver, qué otro comentario acerca del, eh, del trailer dan los trabajos, los, los desarrolladores. Y nos dan un poco más de, de luces acerca de lo sucedido. Yo lo que veo es que todo está completamente en las últimas, está destruido y lo que estás viendo es el fin de los tiempos. Lo que estás viendo es intentando sobrevivir y que a pesar de que hay una luz de esperanza, como se ve el arcoíris, la luz del, del mismo efecto, todo está yendo hacia abajo. Lo que estábamos revisando, eh, revisando al principio, ¿qué es Death Stranding? ¿Qué es Death Stranding? ¿Qué es cuando? ¿Qué significa? Cuando las ballenas. Las ballenas o los animales maridinos encallan. Encallan, pero encallan a propósito. Para morir. Para morir. Eso es como un suicidio de mamíferos acuáticos. Increíble, eso es un concepto bastante impresionante porque hay Life Stranding, que es cuando ellas lo que hacen es que cambian de manada y van a otro, a otro, a otro banco. Pero esto es cuando ellas deciden por iniciativa propia encallarse, sabiendo que para allá no hay nada que nadar ni nada y que se van a morir sin agua. Impresionante. Es una cosa, algo que es muy interesante, el concepto del cual estábamos hablando incluso antes de empezar a grabar este análisis del tráiler. Y es que tú me dijiste algo que Kojima había dicho, que yo te había dicho que él había dicho y que no, no, no. No te acordabas. No me acordaba y es que el concepto del palo y de la soga. Kojima dijo, el primer elemento que consiguió el hombre fue el palo que lo utilizó para empezar a cazar, para empezar a usarlo como arma y que para causar una distancia entre él y aquellas especies a las cuales quería lastimar. Y el segundo, la cuerda para amarrarse a aquello que ama. O aquello que es importante para él. Lo dijo para capturar aquello que ama y para atarlo así. Correcto, atarlo así y mantener cerca de aquello que es importante para él, lo cual, digamos, Matt Nicholson tiene un rifle AK-47, se entreciende el palo. Y tiene como unas cuerdas que salen del cuerpo de él para atar a sus tres soldados Carabella, que sería la cuerda. Entonces, es como, sí, algo que tú mencionaste que yo no me di cuenta es que el avión tenía cuerdas también. Los aviones tienen cuerdas. Es decir, que están atados a alguien, es decir, que eso va a jugar un rol bastante importante dentro del universo del juego. Sí, yo pienso que va a ser probablemente una invasión a gran escala y están acabando con la raza, con la raza humana. No solo manipulan seres vivos, sino también materias inorgánicas, como se ve con el tanque, que tiene encima esos tentáculos. Y los aviones también con esas cuerdas. Puede ser, simplificando todo, podemos decir que es una especie de virus, aunque sabemos que es algo más como una simbiosis. Hasta ahora se ve como una simbiosis o como una relación parasitaria entre lo que sea que sean esos tentáculos, esos patas de pulpo. Algo bastante interesante y algo que hay que tener en cuenta es que antes del E3 hubo un fan que le envió a Kojima lo que él pensaba que era el juego y lo que él tenía en mente. Y se habló sobre otras dimensiones, por lo que puede ser que sea este nuevo parásito que viene, esta invasión, viene no del espacio, sino de otra dimensión. Hoyos negros probablemente son de otras dimensiones, portales, recuerdan a la niebla, vean esa película muy buena al final, vean el libro. El libro. Incluso yo creería que el héroe mismo, Norman Reedus, vendría de esa misma dimensión. Sí, es posible. Es posible que sea un viajero porque está desnudo, amanece en una playa. Tiene la misma esposa que posee Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Y los dos abrazan a un recién nacido que es supremamente extraño. Sí, súper raro. Teorías hasta ahora yo creo que son las últimas, los últimos vestigios de humanidad y están intentando salvarlos. ¿Qué interpretación le das a esos bebés? Hasta ahora, pues estamos hablando de dos trailers de dos minutos. Correcto. Es mi teoría y es bastante loca lo que te voy a decir. Para mí el Death Stranding es que las personas como Norman Reedus y como Guillermo del Toro vinieron a este mundo haciendo Death Stranding a través de un portal, es decir, para morirse aquí. Esta es mi interpretación. Y personas como Max Mikkelsen vieron una oportunidad para conquistar y traer guerra. Entonces ellos vienen acá y para mí yo pienso que esos bebés son sus avatares. Es mentira. Que ellos son, los bebés son ellos y que las personas adultas, es decir, Guillermo del Toro y Norman Reedus son avatares. Son avatares que están ahí para que los bebés los puedan usar. Es algo que he tenido en la cabeza desde hace, desde que vi el trailer de Norman Reedus y este como me ayudó como a... Es más, Guillermo... A confirmarme. Guillermo del Toro está conectado de alguna forma, está amarrado a él. Entonces por eso también la teoría de la cuerda, te aferras a lo que amas. Tienes lo que quieres ahí, lo que necesitas y por eso estás amarrado a él. De alguna forma también debe haber algún tipo de simbiosis en ese... Como en esa relación que tienen ellos ahí en el bebé en la cápsula y Guillermo del Toro. Correcto, correcto. Y bueno, creo que ese ha sido, pues digamos, los puntos que más tenía. No sé si tienes algo más que agregar. No, no, no. Creo que ya sería extender artificialmente la conversación. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, amigos de Club GamerZone. Hasta una próxima ocasión.